Por eso, por eso yo comparo esta vara de almendro con Jesús, con Jesús Porque esa misma vara de Moisés, esa fue la vara que cuando la lanzó Se convirtió en serpiente y se tragó las otras serpientes Esa misma vara fue la que le extendió y el mar se dividió Cualquiera quisiera una vara así y dile al que está a tu lado No es varita mágica para hacer magia ni brujería Es una vara que el Dios del cielo lo que declaraba sobre Moisés Eso se cumplía, por eso me encanta que esa vara fue la que cuando se extendió Cayó maná del cielo, esa vara fue que cuando la tocaron en una roca Salió agua, ahora pastor como usted compara esa vara con Jesús Si, la comparo con Jesús, ¿sabe por qué? Porque así como la serpiente de Moisés se tragó las otras serpientes La Biblia dice que Jesús absorbió la muerte en victoria Si alguien tiene que adorar a Dios, por favor, Cristo es esa vara Cristo es esa vara, Cristo es esa vara En Cristo puedo ver esa vara en acción Porque así como floreció la vara de Aarón Cristo resucitó Hechos capítulo 5 verso 36 Hechos capítulo 5 verso 36 Hoy quiero hablar bajo el tema Si Dios está contigo Si Dios está contigo ¿Cuánto creen que Dios está con usted? Eso es algo que usted tiene que creerlo y vivirlo ¿Lo ven? ¿Lo tienen? Dicen de la manera siguiente Porque antes de estos días Se levantó Teudas diciendo que Él era alguien A este se unieron como cuatrocientos hombres Pero Él fue muerto Y todos los que le seguían fueron dispersados Y reducidos a la nada Después de este se levantó Judas el Galileo En los días del censo Y arrastró gente tras sí Aquel tiempo apareció Y todos los que le seguían Fueron dispersos Verso 38 Disculpe Dice En el presente caso os digo Apartaos de estos hombres Y dejarles ir Porque si este consejo O esta obra Es de los hombres Será destruida Pero si es de Dios No podréis destruirle No sea Que os encontréis Luchando Contra Dios Diga conmigo Si Dios está contigo Vamos dígalo más fuerte Si Dios está contigo Si Dios está contigo Vamos a decir el tema del mensaje Siete veces a la cuenta de tres Uno, dos y tres Si Dios está contigo 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 Más fuerte Póngale volumen Si Dios está contigo Denle una palma fuerte Al Señor Si Dios está contigo Si Dios está contigo Si Dios está contigo De hecho No tendría sentido De que nosotros Estuviésemos en el Evangelio Y que Dios no estuviese Con nosotros Amén Hoy yo quiero Basar este mensaje En la trayectoria Que nosotros hemos tenido En estos últimos tres años En estos últimos tres años Una trayectoria En muletas Personas que han llegado Con problemas con problemas En sus riñones Personas que han llegado Con problemas de espalda Personas que han llegado Con problemas en la vista En sus oídos Personas que han llegado Con problemas de deudas Personas que han llegado Con problemas migratorios personas que han llegado con diversas situaciones diferentes en su vida y hemos visto la gloria de Dios de una forma impresionante, personas que han llegado sin nada y Dios les ha bendecido, por lo tanto yo como pastor de esta casa y padre espiritual puedo dar testimonio al igual que usted, que Dios es un Dios grande y verdadero, que Dios no simplemente se basa en palabras persuasivas sino también en demostración del poder de Dios, si usted cree esa palabra denle ese aplauso a Dios pero déselo fuerte y con vida, hemos sabido experimentar que cada palabra profética está alineada al cumplimiento de lo que Dios está trazando con esta casa, por lo tanto cada palabra profética se ha cumplido y hay palabras proféticas que le evitan en los aires, que están pautadas quizá no para manifestarse hoy pero para manifestarse en el tiempo señalado por Dios, porque soltamos la palabra profética que recibimos de parte de Dios y al usted creerla eso se activa y en el tiempo de Dios, repito en el tiempo de Dios eso es manifiesto, por tanto en esta casa no debemos de desesperarnos por las promesas que Dios ha dicho sobre nuestras vidas, porque tarde o temprano nuestros ojos lo van a ver, en medio de cada trayectoria Dios no ha dado palabra profética, en medio de la trayectoria Dios no ha dado adoraciones genuinas de la casa, en medio de la trayectoria Dios no ha dado cántico nuevo, aleluya donde hemos podido adorar de manera espontánea, Dios ha fluido en esta casa, por lo tanto esto es una señal de que Dios está con nosotros, Dios está con nosotros, Dios está contigo, tú tienes que entender y saber descifrar la atmósfera y poder identificar que ese Dios que tú adoras, que ese Dios que tú le diezmas, ese Dios que tú te le vas de rodillas, ese Dios que tú le clamas, que aunque los religiosos te digan para qué tienes que adorar a un Dios que tú no ves, pero tú estás convencido que tú lo puedes sentir, tú puedes estar convencido que Él se te revela en sueños, tú puedes estar convencido que Él te habla, tú puedes estar convencido que cada palabra profética que Dios te ha dado ha venido alineada a tu destino profético, yo estoy hablando con gente que no necesitan que el pastor le ponga la mano para ellos sentir a Dios, sino que cada paso de la vida que dan, ellos pueden decir Dios está conmigo, Dios está conmigo, Dios está conmigo, por lo tanto es muy importante que usted entiende este principio, la iglesia de Cristo fue perseguida, pero no desamparada, si nos vamos miles de años atrás, nos daremos cuenta que la iglesia de Cristo comparada a la de ahora, usted y yo estamos cómodos, porque la gente en los tiempos antiguos tenía que hacer sus cultos en cuevas, la gente en los tiempos antiguos, en el tiempo de los apóstoles tenían que hacer sus reuniones y su servicio metido en lugares, asustados, con miedo, porque lo buscaban para matarlo, usted no, usted puede estar hoy en día bajo un aire acondicionado, usted puede estar hoy en día con una botellita de agua al lado, usted puede estar hoy en día con un celular que se puede comunicar, pero esta gente siempre estaba siendo perseguido, perseguido por una sola cosa, por un nombre, por un nombre, el nombre de Jesús, nombre que tiene poder para cualquier cosa, con razón querían detener el nombre, con razón querían detener los famosos cristianos y seguidores de Cristo, sin embargo, hasta hoy en día, después de miles de años atrás, podemos gozar de un evangelio de poder, de un evangelio de gloria, de un evangelio, porque hubo muchos que sobrevivieron con tal de no negar el nombre de Jesús, por eso me impacta aquella niña, que cuentan los generales de Dios, que vivieron experiencias después de los apóstoles, no tengo todo el tiempo para contarle, pero si usted puede adquirir este libro llamado Locos por Jesús, se dará cuenta que hubieron muchos generales de Dios, que vivieron experiencias tan impresionantes, que los persiguieron, que los quemaron, que los mataron, que los destruyeron, que los descuartizaron, y tantas cosas que le cortaron la cabeza, pero entre toda esa historia, me impacta una niña, una niña que cualquiera dice, ella no tiene conocimiento de quien es Jesús, pero sin embargo, hasta los niños han podido tener esa experiencia con el Rey de Reyes y Señor de Señores, y aquella niña, recuerdo que cuando leía la historia, cuenta que aquella niña fue detenida, porque ella, a todo el que veía, les predicaba de Jesús, esos son los niños que queremos ver en este tiempo, que en vez de hablar de Halloween, hablen de Jesús, que en vez de hablar de Batman, hablen de Jesús, que en vez de hablar de cualquier otra cosa, cualquier caricatura, hablen de Jesús, porque Jesús no es una caricatura, Él es real y verdadero, aleluya, alguien dice amén aquí, por favor, por lo tanto, aquella niña fue encerrada en un lugar, y había gente adulta, gente mayores, con espada, con cuchillo, para matar a aquella niña y ejecutarla, solo con una condición, decirle a ella, usted tiene que negar el nombre de Jesús, le pusieron una Biblia al frente, y le dijeron, cuando usted escupa esa Biblia, usted dará señal, de que usted ha negado el nombre de Jesús, y la niña inteligentemente dijo, yo nunca voy a escupir esa Biblia, porque Él nunca a mí me escupió, alguien tiene que entender esto aquí, Jesús vino a esta tierra, a morir por ti y por mí, y si Él murió por ti, entonces tú tienes que vivir para Él, en fin, que la historia no se detiene allí, y seguían tratando de torturarla, presionarla, niega el nombre de Jesús, escupe esa Biblia, y ella decía, no, yo no tengo por qué escupir a alguien que a mí no me ha escupido, de hecho, a Él lo escupieron, y Él soportó todo por amor a mí, cuando los verdugos vieron eso, uno cayó de rodillas, el otro se pegó de una pared y empezó a llorar, otros soltaron los cuchillos, otros soltaron lo que tenían en sus manos, y le dijeron a aquella niña, yo quiero ese Jesús, que tú no puedes negar, yo quiero ese Jesús, donde está esa iglesia, que dice que por más persecución, que por más guerra, que por más lucha, no vamos a negar el nombre de Jesús, usted cree que esto es un juego, o un campo de batalla sencillo, no hermano, por ahora las cosas están tranquilas, pero hay lugares donde no se puede mencionar ese nombre, hay lugares donde no se puede predicar a Jesús, que usted cree que aquí en Houston, no hay mucha gente que quieren que nos cayemos, ustedes han sido testigos, que aquí han venido pastores, gente de otros lugares para escuchar una palabra, yo he recibido tantos testimonios, que no tengo el tiempo para contarles, pero a través de los videos que tenemos en las redes sociales, gente que son impactadas por una palabra, una pastora vino ayer, el que quizá usted no se dio cuenta, porque no pudimos presentarla, porque no tenía la lista de su nombre, presentamos unas pastoras, pero la otra pastora no la presentamos, y ella se acercó a mí, y me dijo, pastor, ¿sabe algo? usted tiene que seguir predicando, usted tiene que seguir marchando, usted tiene que seguir de pie en esta iglesia, y le dije, sí hija, claro que nos vamos a mantener, pero cuál es tu testimonio, mi testimonio es, que yo estuve a punto de soltar la toalla, y un mensaje de los que usted predicó, en esta iglesia, me dio ánimo para volver a levantarme, yo vengo a hablarle a una iglesia, que tiene que valorizar, lo que Dios le está estableciendo, en esta casa, porque si los de lejos, están testificando, condima a usted, que lo puede experimentar, de cerca, dile al que está a tu lado, tú eres el instrumento, que Dios va a usar, para provocar, un avivamiento, a esta generación, dile al que está a tu lado, eres tú, dile, 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 no huyas cobarde, dile, 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 no huyas cobarde, es que eres tú, porque aunque tú digas, que no vas a predicar, Dios te va a decir, no digas que usted no puede, yo pondré palabra en su boca, y usted hablará, lo que yo le diga, alguien dice amén acá, cuando Dios está contigo, cuando Dios está contigo, deben de haber señales, repito esto, cuando Dios está contigo, deben de haber señales, yo entiendo que hay iglesias, pastores que nos critican, claro, porque en sus iglesias, no hay señales, y yo no me gozo, por eso, todo lo contrario, oro, para que en sus iglesias, haya señales, pregúnteme, por qué, porque servimos, al mismo Dios, en el reino, no puede haber competencia, en el reino, no nos podemos hacer, la guerra, unos con otros, no, todo lo contrario, orar, para que otro crezca, esto es uno de los secretos, que hoy te puedo revelar, de mi crecimiento, en el ministerio, y es el siguiente, yo oro para que otro crezca, y yo soy acelerado, cuando tú oras, para que otro crezca, entonces Dios ve la intención, de tu corazón, que tú no buscas fama, sino que tú lo que buscas, es la unión, del reino, de Dios, ora para que los evangelistas crezcan, ora para que Dios use a los profetas, ora para que los pastores crezcan, ora para que Dios siga levantando apóstoles, ora para que Dios siga levantándole vistas, que si tú cantas, pero ora para que Dios, levante a uno que cante hasta mejor que tú, así es el reino, en el reino, para tú demostrar que Dios está contigo, tienen que haber señales, Juan estaba en la cárcel, y él mandó a preguntar, que si era él, o había que esperar a otro, y que Juan le dijo, que Jesús le dijo, Jesús le dijo, díganle a Juan, que los ciegos ven, que los cojos andan, que los, alguien está entendiendo, lo que estoy soltando aquí, yo lo que le vengo a profetizar, a alguien, que este es el tiempo, donde tú vas a ver las señales de Dios, que la palabra materializada, que Dios te soltó, tus manos van a palpar esa bendición, alguien lo está creyendo conmigo, alguien lo está creyendo conmigo, para saber que Dios está contigo, debes cargar revelación, debes cargar revelación, cuantas personas que predican, y sus mensajes no edifican, porque siempre están dando información, información, y nada de revelación, pero el rema es lo que te desafía, el rema es lo que te dice, espérate, yo leí esto siete y ocho veces, y ahora lo entiendo, porque el rema, te va a sacar de tu comodidad, y te va a incomodar, para que tú veas, otros niveles de gloria, así es el reino, debes cargar revelación, número tres, los frutos darán testimonio, ay, 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 dile al que está a tu lado, tienes que dar fruto, si, 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 si tú dices que Dios está contigo, y tú no das fruto, hay otro contigo que no es Dios, tú tienes que dar fruto, número cuatro, la gente te va a seguir, aunque tú no quieras, la gente te va a seguir, la vida dice que la gente seguía a Jesús, ¿por qué? porque Jesús siempre cargaba algo, para la necesidad de alguien, yo estoy seguro, que todo el que viene aquí, es porque tiene una necesidad de algo, yo no sé, en qué área tú estás necesitado, pero aquí está, el que resuelve, todos los problemas, y que conste, no es Israel Jiménez, porque yo también necesito, igual que tú, pero aquí está el Rey de Reyes, que tiene de todo, y para todos, Él es Jesús, y número cinco, ¿lo digo o no lo digo? ¿lo digo o no lo digo? el infierno, el diablo, los demonios, los petroces, las 24 divisiones, los ángeles caídos, los judas, Iscariotes, todo eso se tiene que levantar, en contra tuya, pastora, si yo no quiero ser evangélico, no, porque la gente, quiere un evangélico cómodo, la gente quiere un evangélico, un evangelio, perdón, suave, pero no, si Dios está contigo, el infierno entero, se te va a levantar, pero Dios me dio una palabra, así como le dijo, a Josué, nadie, te hará frente, nadie, te hará frente, en otras palabras, lo que viene a hacerte la guerra, tendrá que coger otro camino, porque tú no eres el indicado, alguien dice, amén aquí, un principio, que Dios me dio, y ese es el siguiente, lo que piensa, que vino a destruirte, llegó para acelerarte, alguien lo entendió, por favor, lo que viene a hacerte la contra, usted no puede hacerle el favor, de que eso, esté, en contra suya, en otras palabras, hay cosas que vienen, en contra suya, y usted no puede ligarse a eso, porque te van a destruir, en otras palabras, si usted va a su destino profético, y esa situación, esa crisis, viene a hacerle la guerra, usted no puede ponerse, a favor, de eso que viene a hacerte la contra, porque te va a destruir, y te va a llevar a la perdición, en otras palabras, usted tiene que hacerle el frente, a eso que le va a hacer la guerra, y decir, Dios me dijo, que nada me hará frente, en otras palabras, tú tienes que quitarte, toda lucha, toda guerra, toda persecución, todo chisme, toda crítica, alguien dice, amén aquí, por favor, yo profetizo, que aquí hay gente, que nada le hará, la contra, nada le hará, la contra, toca a alguien, y dile, voy a mi destino profético, vamos, dígale, voy a mi destino profético, lo que viene a hacerte la guerra, no te pongas a su favor, pastor, viene una crisis, a hacerme la guerra, y como yo le hago, como estoy a su favor, ahí esa crisis, me va a destruir, ahí esa crisis, me va a sacar de comunión, ahí esa crisis, viene a poner en mi temor, no, no se ponga al favor de la crisis, dígale la crisis, te voy a utilizar, para yo ir a otro nivel, de gloria, alguien dice, amén aquí, alguien dice, amén aquí, cuando Dios está contigo, Dios está contigo, y tú debes de creerlo, hay ejemplos bíblicos, que quiero hacer mención, número uno, el que hemos tomado, la Biblia dice, que los discípulos, habían estado siendo perseguidos, y en varias ocasiones, lo llevaban al tribunal, para juzgarlo, porque lo perseguían, lo querían matar, sin embargo, en ese tiempo, se levantaron varios hombres, como, se levantó Teudas, que también decía, yo soy un hombre de Dios, yo soy un ungido, y arrastró la gente, sin embargo, con toda esa gente, que él arrastró, fueron dispersos, lo ven, porque cuando un hombre, que dice ser, que es de Dios, y divide iglesia, destruye iglesia, se lleva miembros, y levanta iglesia, con miembros de otras iglesias, lamentablemente, escúcheme bien, lamentablemente, es un Teudas, un Teudas, que tarde o temprano, esos miembros, van a estar dispersos, sin congregación, sin unción, sin propósito, sin destino, usted va a notar algo en mí, a usted, yo nunca lo he llamado, para que venga a congregarse, a esta iglesia, Dios te trajo, para hacer bendición, en esta casa, y Dios te va a restaurar, en esta casa, Dios te va a activar, en esta casa, por eso dice la Biblia, que aquel hombre, se levantó, y dijo, pero si Dios, es Dios de ellos, no podré destruirle, no sea, que te veas peleando, y luchando, contra Dios, en otras palabras, te va a pasar, lo mismo que le pasó, al apóstol Pablo, que una serpiente, una víbora, le picó, y los que estaban allí, estaban esperando, que él se muriera, hay mucha gente, que van a ver, en el destino profético, desarrollando, tu llamado, y se van a quedar, esperando, a ver, si tú mueres, ahí es donde está, el error, que mientras tú, te quedas mirando, a ver si él muere, tú no haces nada, mientras que él, sigue viendo, la gloria, de Dios, yo vengo a profetizarle, a alguien, que no hay víbora, no hay diablo, no hay demonio, que pueda detener, el plan de Dios, en tu vida, alguien, alguien está listo, para más, provoqueme, alguien está listo, para más, alguien está listo, para más, cuidadito, cuidadito, con las palabras falsas, que usted escucha, cuidadito, porque a Jeremia, le pasó, que él profetizó, sobre Babilonia, y dice la Biblia, que Dios entregó, el pueblo de Israel, a Nabucodonosor, es una de las primeras, vez que yo leo, en la Biblia, que Dios le llama, a Nabucodonosor, mi siervo, y dice, y he entregado, a todo el pueblo, judío, los hebreos, el pueblo de Israel, a Nabucodonosor, mi siervo, un hombre, que después se rebeló, contra Dios, un hombre rebelde, sin embargo, yo he leído, en la Biblia, que cuando nosotros, hacemos lo malo, delante de Dios, el mismo Dios, nos entrega, a nuestros enemigos, mire, mire, las consecuencias, de fallarle a Dios, el mismo Dios, te entrega, a tus enemigos, y Dios le dijo a Jeremia, Jeremia, levántate, porque hay que profetizar, mire, ser profeta, no es fácil, porque Dios, te va a llevar, a hacer cosas locas, Jeremia, tuvo que buscar un yugo, y ponerse un yugo, y el yugo, dice que era de madera, y cuando empezó, a profetizar, Jeremia, del pueblo de Dios, acerca de ese yugo, vino otro profeta, llamado Ananías, que también se levantó, pero este buscó, un yugo, de hierro, y empezó a profetizar, falsamente, en contra de lo que Jeremia, había dicho, número uno, el yugo de madera, se rompe, pero el yugo de hierro, no se rompe, lo que el falso profeta, en sus emociones, está diciendo, aquí lo que viene, es una destrucción, que nadie se podrá restaurar, cuando esa no fue, la palabra profética, cuidado con tu escuchar, Ananías, porque Jeremia, te está diciendo, ese proceso, ese yugo, en cualquier momento, va a ser el destruido, Dios te va a librar, del proceso, Dios va a traer, una bendición para ti, pero Ananías, se levanta, y dice, no, eso no es cierto, pero Ananías, se va a quedar, con las canas, porque la voz de Dios, la escuchó, el profeta de Dios, ungido, que siempre estaba metido, en la presencia de Dios, porque los verdaderos profetas, que hablan de su boca, siempre están metidos, en la presencia de Dios, tenga cuidado, con usted escuchar, los Ananías, que se levantan en la iglesia, que a veces, se profetiza algo aquí, y en la Ananía, dice, no, eso como que, yo lo veo bien difícil, eso, oye eso, que están orando, y pidiendo ofrenda, por un templo, eso yo lo veo difícil, cuidado con escuchar, los Ananías, están aquí o se fueron, están aquí o se fueron, por eso Dios, en el capítulo 1, verso 11, Dios le dice a Jeremías, en una visión, y le pregunta, que ves, que ves, y él dice, veo una vara, de almendro, que fue lo que vio Jeremías, que fue lo que vio Jeremías, una vara, de almendro, y esto es muy importante, porque, una vara de almendro, es un palo seco, una vara, que, prácticamente, en el momento, que la ves, no da fruto, en el momento, que la ves, no echa flores, en el momento, que la ves, no tiene sentido, de ser, y así hay gente, que muchas veces, tú la ves, y no tienen sentido, de ser, sin embargo, la misma Biblia, también enseña, en números, capítulo 17, verso 1, hablando, acerca de la vara, de Aarón, que reverdeció, que reverdeció, que hizo la vara, de Aarón, que hizo la vara, de Aarón, reverdeció, yo quiero, que usted se detenga, aquí, conmigo, unos minutos, para escudriñar, esto, que es, muy poderoso, vaya conmigo, a Jeremías, capítulo 1, capítulo 1, verso 11, Jeremías, capítulo 1, verso 11, dicen, de la manera siguiente, entonces vino a mí, palabra de Jehová, diciendo, que ves Jeremías, y respondí, veo una vara, de almendro, y Jehová me dijo, ha visto bien, porque yo, vigilo, sobre mi palabra, para ponerla, por obra, vino a mí, la palabra de Jehová, por segunda vez, diciendo, que ves, y respondí, veo una olla, y diente, que se vuelca, desde el norte, entonces Jehová me dijo, del norte, se desatará el mar, sobre todos los habitantes, del país, lo que Dios, le está diciendo a Jeremías, Jeremías, viene guerra, Jeremías, viene lucha, se te va a levantar la suegra, se te va a levantar el tío, se te va a levantar el primo, se te van a levantar, tus patrones, tus jefes, viene una crisis, viene una batalla, se te van a levantar los hijos, se te van a levantar los líderes, Jeremías, viene una guerra del norte, del sur, pero Dios, le está diciendo a Jeremías, Jeremías, no te enfoques, en la guerra que viene, no te enfoques en los enemigos, enfócate en la vara de almendro, que te estoy revelando algo, por eso, la vara de almendro, significa, el que vigila, el que se despierta, el que arde, yo no sé si hay alguien, que me está entendiendo, olvídate de lo que venga, a hacerte la guerra, hay alguien, que no despierta, llama, aquí llama, hay alguien, que está vigilando, hay alguien, que sabe, por donde vienen tus enemigos, y él es el primero, en salir, a defenderte, yo no sé si hay alguien, que me está creyendo, esta palabra, pero este es el año, que Dios te defiende, este es el año, que Dios, te defiende, mira bien, mira bien, toca al que está a tu lado, y dile, mira bien, mira bien, mira bien, la vara de almendro, si, significa, el que despierta, la vara de almendro, era utilizada, yo quiero que me pongan, una imagen, de una vara de almendro, ya florecida, esto es una vara de almendro, es una vara, que usted, toma, de este árbol, y se supone, que una vara, para que florezca, esté sembrada, pero cuando, usted va y se traslada, a lo que habla la Biblia, de la vara de Arón, Dios le da instrucciones, a Moisés, y le dice, van a tomar, doce varas, doce varas, conforme a las doce tribus, y cada vara, la van a introducir, cerca del arca del testimonio, en el lugar santísimo, en otras palabras, cerca, de la presencia, de Dios, y la vara, la vara que florezca, a esta voy a elegir, y le vas a poner, nombre, a la vara, para identificarla, le vas a poner el nombre, de Arón, esto es muy, muy fuerte, y muy poderoso, sabe por qué, por qué, porque no hay nada, no hay nada, que esté a la presencia de Dios, y quede seco, todo lo que está, en el arca del pacto, yo no sé si hay alguien, que me esté entendiendo aquí, todo lo que está, en la presencia de Dios, va a crecer, aunque tú estés, en un desierto, aunque estés, en una crisis, aunque estés peleando, la batalla, que estés peleando, vas a crecer, vas a florecer, dile al que está a tu lado, vas a florecer, estas hermosas flores, son flores de primavera, son las primeras, que salen, escúcheme bien, son las primeras, que salen, sabía usted, que toda la primavera, y gran parte del invierno, solo usted va a ver, flores de esas, porque, todo el tiempo, del verano, ellas no estuvieron fuera, pero hay un tiempo, que va a tener, que verla, por mucho tiempo, quizá hay mucha gente, que ahora mismo, no te ve profetizando, no te ve predicando, pero dile, viene mi primavera, vamos, alguien tiene que celebrar, aquí por favor, alguien tiene que adorar, a Dios aquí, por favor, por eso, por eso, yo comparo, esta vara de almendro, con Jesús, con Jesús, porque esa misma vara, de Moisés, esa fue la vara, que cuando la lanzó, se convirtió en serpiente, y se tragó, las otras serpientes, esa misma vara, fue la que le extendió, y el mar, se dividió, cualquiera quisiera, una vara así, y dile, que está a tu lado, no es varita mágica, para hacer magia, ni brujería, es una vara, que el Dios del cielo, lo que declaraba, sobre Moisés, eso se cumplía, por eso me encanta, que esa vara, fue la que cuando se extendió, cayó maná del cielo, esa vara fue, que cuando la tocaron, en una roca, salió agua, ahora pastor, como usted compara, esa vara, con Jesús, si, la comparo, con Jesús, sabe por qué, porque así, como la serpiente, de Moisés, se tragó, las otras serpientes, la Biblia dice, que Jesús, absorbió la muerte, en victoria, alguien tiene que adorar, a Dios, por favor, Cristo es, esa vara, Cristo es, esa vara, Cristo es, esa vara, en Cristo, puedo ver, esa vara, en acción, porque así, como floreció, la vara de Aarón, Cristo, resucitó, ay, 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 alguien tiene que darle, un aplauso a Dios, por eso, Cristo resucitó, cuánto creen, que Cristo resucitó, por eso, se conoce, el día de, Rosh Hashanah, que significa, año nuevo, y ese es el día, donde los judíos, se dicen unos con otros, la vara de Aarón, la vara de Aarón, reverdeció, y hay otros que creen en Cristo, dicen, Cristo resucitó, porque Cristo fue, lo que reveló, los primeros frutos, de la resurrección, yo no sé si hay alguien, que me esté entendiendo, ah, en qué, en qué año, que estamos aquí, por favor, estamos en el tercer año, y a los cuantos días, resucitó Jesús, al tercer día, yo profetizo, que este tercer año, es donde todo va a florecer, lo que está seco, va a florecer, lo que está sepultado, va a resucitar, diga conmigo, yo lo creo, diga conmigo, yo lo creo, diga conmigo, yo lo creo, vas a resucitar, vas a resucitar, y vas a resucitar, florecido, oh, ay, 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 quien no quisiera, tirarse una foto, al lado de esa belleza, de árbol, la que sí, sabía usted, que, el almendro, es utilizado, para producir, aroma, para producir, perfume, sabía usted, que también, ese, ese, ese almendro, es utilizado, para muchos, asuntos, medicinales, sabía usted, que cuando, la vara de Aarón, floreció, Dios le dio, instrucciones a Moisés, le dijo, esa vara, guárdamela, dentro del arca, donde guardaron, la vara de Aarón, y que representa, el arca, la presencia, de Dios, y cuando Cristo, resucitó, para donde se fue, a la misma presencia, de Dios, Cristo es, esa vara, que está, en la presencia, de Dios, jajaja, jajaja, pastor, ya la vara de Moisés, no sirve, olvídate, de la vara de Moisés, y enfócate, en la vara, que Cristo, que está, a la diestra, del Padre, a la diestra, del Padre, y dije, a la diestra, del Padre, resucitó, con gloria, resucitó, con poder, y te defiende, a ti, y me defiende, a mí, Él es Cristo, Él es Cristo, si Dios, está, contigo, si Dios, está contigo, tienen que verse, las señales, si Dios, está contigo, debes cargar, una revelación, si Dios, está contigo, la presencia, de Dios, debe de ser, el pan, de cada día, cuántas personas, no han entrado por ahí, y cada vez que entran, los primeros que dicen, sentir la presencia de Dios, no dicen sentir la presencia, de Israel Jiménez, alaba, dicen sentir la presencia, de Dios, porque si de algo, estoy seguro, que esto no se trata, de hombre, esto se trata, de la presencia, de Dios, celebra eso conmigo, se trata, de la presencia, de Dios, la presencia, de Dios, en tu vida, es lo que va, a producir, el cambio inesperado, porque cuando menos, lo imaginas, como es eso, que una vara seca, sin estar, sembrada, sin estar, conectada, a la tierra, sin estar conectada, a la vida, puede florecer, sabías, que para que esa, ese árbol, llegue, a esa estatura, tiene que empezar, por una semilla, y cuantos, no te dieron, por muerto, cuando eras, una semilla, cuantos, te dieron, pequeñito, y dijeron, ese no va a crecer, donde, donde nosotros empezamos, en un hotel, empezamos, como una semilla, y allí, tuvimos que morir, al ego, al orgullo, a la dependencia, de uno mismo, allí, tuvimos que aprender, a depender, del de arriba, porque aunque, tú no lo quieras recibir, Dios te va a llevar, a un tiempo, donde tendrás, que aprender, a depender de Dios, ni siquiera, de los que están, a tu alrededor, ni siquiera, de tu propia familia, tendrás que depender, del de arriba, cuando muchos, te ven como una semilla, muchos te ignoran, muchos te menosprecian, y dicen, eso está comenzando, ah, ahora que se está desarrollando, ah, ahora que se está, lanzándose, al ministerio, del pastorado, ese es el punto, que una semilla, no se siembra sola, alguien tiene, que sembrarla, y yo vengo, a decirle a alguien, que yo no me sembré aquí, Dios me sembró, usted no se sembró, Dios lo sembró, jajaja, jajaja, y aquellos, que te ignoraron, cuando te vieron, como una semilla, tendrán que ver, un retoño, un retoño, sabe lo que es, un retoño, esa pequeña, ramita, esa pequeña, florcita, esa pequeña, árbol, pequeñito, que empieza, a nacer, a crecer, ese retoño, ese tronco, que empieza a verse, y dicen, ah, ese cualquiera, lo destruye, ese cualquiera, lo pisa, pero de un momento, a otro, ese retoño, se convirtió, en un árbol, con hojas, pero la gente dice, ah, tiene hoja, nunca dará fruto, pero de la noche, a la mañana, empiezan los frutos, ah, alguien está entendiendo, lo que estoy hablando, alguien está entendiendo, la secuencia, y cuando te vende, los frutos, le va a dar hambre, y tendrán que comer, de las semillas, que rechazaron, alguien está entendiendo, aquellos que no creyeron en ti, cuando tú eras semilla, tendrán que ir bajo tu sombra, para soportar, y ser bendecido, alguien tiene que adorar a Dios, aquí por favor, los principios pequeños, espera, gloria grande, espera, gloria grande, cuidado, cuidado, con rechazar, lo más sencillo, cuidadito, porque a José, lo rechazaron, y sus hermanos, terminaron comiendo de él, ahí me salió, los dominicanos, cuidado, cuidado, el que tú rechazas, hoy, porque luego, lo vas a tener que ver, por la televisión, por enlace, por TVN, por CNN, alabá Dios, si pueden estar ahora, por Univisión, por el primer impacto, cuidado, a quien rechazas, cuidado, a quien rechazas, porque puedes terminar, diciéndole, siervo, necesito una bendición, para comprar un carrito, para comprar una casa, para, comprame algo, que en ese, cuidado, a quien tú rechazas, cuidado, cuidado, porque el David, que rechazaron, fue el que terminó, con la cabeza de Golías, cuidado, 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 a quien rechaza, cuanta gente, no han dicho eso, no van para ningún lado, te rechazan, cuando eres semilla, te rechazan, cuando eres tronco, te rechazan, cuando eres árbol, pero cuando des frutos, ay, 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 cuando des frutos, dile al que está a tu lado, estamos dando frutos, estamos dando frutos, pero, los frutos, no es para que el pastor, solo se lo coma, los frutos, es para repartirlos, porque la gloria, que va a caer aquí, es una gloria, que va a tocar, a la iglesia, en general, alguien dice amén, alguien dice amén, alguien dice amén, si Dios está contigo, quien contra ti, nada, cuantos se levantaron, contra los discípulos, sin embargo, aquel se levantó, le dijo espérate, espérate, es simple, es sencillo, si Dios, no está con ellos, van a ser destruidos, algún día, se va a caer todo, ahí es donde está el secreto, que mientras hay muchos, que están esperando, tu caída, cuando ama Dios, cuando muchos, están esperando, que Dios, te quite todo, es cuando ama Dios, cuando muchos, están esperando, que se te cierren las puertas, es cuando ama Dios, alguien tiene que adorar, a Dios aquí, prepárate, porque la sorpresa, de Dios, viene muy pronto, Dios, ha dicho, que vamos a tener, un templo propio, y eso, yo lo estoy viendo, a la vuelta de la esquina, Dios, te va a sorprender, porque en cualquier momento, la vara de almendro, va a florecer, la vara de almendro, va a florecer, en cualquier momento, dile al que está a tu lado, no es en tu tiempo, es en tu tiempo, es en el tiempo, de Dios, póngase de pies, en esta hora, si Dios, está contigo, 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 vas a cruzar, el mal rojo, si Dios, está contigo, vas a tener, provisión, en tu desierto, Si Dios está contigo Vas a ver milagros en tu desierto Si Dios está contigo Dios va a tocar gente Para bendecirte en tus peores momentos Si Dios está contigo Lo de Dios en ti Va a perseverar Va a prevalecer Alguien dice amén En esta casa Si Dios está contigo Yo quiero escuchar dos o tres Que digan Dios está conmigo Dios está conmigo Vamos dígalo, 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 dígalo Dios está conmigo Dios está conmigo Vamos declárelo Dios está conmigo Dios está conmigo Dios está conmigo Dios está conmigo Alguien, alguien en una ocasión Quiso perversar mi mente y mi fe Y la única palabra que salió de mi boca Fue Dios está conmigo Porque es suficiente Saber y estar convencido De que Dios está de tu lado Pase al frente Quiero orar por usted Pase al frente Quiero orar por usted Si te has sentido Que te ha hecho fuerte Esa presencia, esa convicción De que Dios está conmigo De que Dios está de tu lado Este es el momento Este es el tiempo Corra, 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 corra Corra, adoramos a Dios Y viene gloria Viene gloria Viene gloria Sobre mi casa Aleluya Su gloria Su gloria está cayendo Su gloria Su gloria está desentiendo Y su gloria está desentiendo Y yo la estoy sintiendo Y yo la estoy sintiendo Y dentro de mí Y yo la estoy sintiendo Dentro de mí Su gloria está desentiendo Su gloria está desentiendo Su gloria es desentiendo Esta oración que voy a hacer Escuche bien Escuche bien Escuche bien la instrucción profética Esta oración que voy a hacer Será un producto De una manifestación En cada una de sus vidas En otras palabras Voy a orar Para que usted vea La manifestación de Dios En cualquier área de su vida Escuche bien Dios se va a manifestar A tu favor Tú conoces el área Donde tú estás teniendo Guerra, lucha Tú más que nadie Estás convencido De lo que tú estás Enfrentando De lo que viene a hacerte La guerra Y el Señor dice hoy Me voy a manifestar En ti Me voy a manifestar En ti Me voy a manifestar En ti Y la manifestación Tiene que ver Con una gloria Visible Con una unción Visible El favor De Dios Se va a revelar En ti La gracia de Dios Se va a revelar En ti Y esto es lo que va a suceder Voy primero a hacer una oración Y luego Solo un segundo Voy a tomar Para poner Mis manos Ungidas Sobre tu cabeza Y vas a sentir La confirmación De esa Palabra Profética Dios Todopoderoso En esta hora Clamo a ti Señor Reconociendo Reconociendo Que soy polvo Reconociendo Que soy barro Y que tú eres Mi alfarero Reconociendo Que toda esencia Proviene de ti Que toda gloria Proviene de ti Y hoy me humillo Ante ti Señor Creyendo Y declarando De que sobre Este pueblo Que está aquí Y ha pasado Al frente En fe Se despierta Una gloria Sobrenatural En sus vidas Que empezarán A ver Manifestaciones Impresionantes En cada área De su vida En lo espiritual En lo emocional En lo material Van a ver La gloria De Dios Profetizo Y declaro Que desde ahora En adelante Esta oración Se convertirá En un testimonio Vivo En sus vidas Que tu poder Se va a manifestar En sus vidas Cualquier problema Que estén Enfrentando Tú le darás La salida Señor Tú le darás La victoria Y sobre todo Pondrás en ello Hambre Por tu presencia Hambre Por tu presencia Su gloria Su gloria Está Llena Prepárese Para el toque De Dios Ahora Su gloria Está De ese Llena Prepárese Para el toque De Dios Ahora Y jamás Allá Y yo La estoy Sin miedo Dentro De mí Su gloria Está Cayendo Su gloria Está descendiendo De Dios De Dios Maestro Para el toque Es aquí Arrame Lo De Dios O De Dios De Dios De Dios Ahí está el toque de Dios Su gloria está cayendo Su gloria está descendiendo Hoy es hallar El nacer que te debe sacar Por Espíritu de Dios Espíritu de Dios Su gloria está cayendo Su gloria está cayendo Su gloria está cayendo Su gloria, su gloria, su gloria Su gloria recibe fortalece espiritual Recibe fortalece espiritual Recibe, recibe, recibe Recibe, recibe, recibe Recibe, recibe, recibe Recibe, 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 recibe Y su gloria está cayendo Su gloria, su gloria, su gloria Su gloria, su gloria Es tu gloria, Espíritu Santo Es tu gloria Hay una clase de gloria Aquí hay una clase de gloria Espíritu Santo Espíritu Santo Su gloria, su gloria Su gloria, su gloria Es tu gloria Es tu gloria Ustedes no ven Su gloria Ustedes no pasen Tráelo, tráelo Dios mío, qué gloria Su gloria está descendiendo Así dice el Señor Esta es su casa Y por mucho tiempo Me está adorando a Dios Le han dicho Señor ¿Qué hacemos? Regresamos Nos volvemos para atrás Dice el Señor Llegaron a la tierra Que fluye leche y miel Erevesa cataraba santa Primero el proceso Y después la bendición Así que prepárense Porque sobrevivieron al proceso Ahora le toca experimentar Tiempo de gloria Tiempo de gloria Esa valla que iba Su gloria Su gloria está descendiendo Su gloria Su gloria está descendiendo Oh Jesús Oh Jesús Su gloria Su gloria, su gloria, su gloria Su gloria, su gloria Ustedes no sirven en vano en la casa de Dios Wow Dios lo escogió a ustedes, Dios lo eligió a ustedes para el servicio Y en el reino el que sirve es el mayor En el reino el que sirve es el grande Prepárense porque ustedes son las personas clave Que Dios ha puesto en esta casa con una unción tan linda y especial Para ministrar a cada persona que ustedes reciben en esta casa La sonrisa de ustedes va a destilar presencia El un Dios te bendiga de ustedes va a sanar personas Oh my God Que locura Hay personas que ustedes le van a servir una botella de agua Y esa persona está enferma y va a ser sanada Así dice el Espíritu Santo de Dios Yo peleo por sus batallas Yo peleo por sus batallas Y dice el Señor nunca le faltará nada No le faltará el pan, no le faltará trabajo, no le faltará sustento Dice el Señor yo estaré atento de cada una de sus necesidades Y hoy van a recibir una unción para seguir caminando en los caminos del Señor No, recibanlo en el nombre de Jesús 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 Su gloria está descendiendo Es aquí Yo la estoy sintiendo Oh, Jesús Dentro de mí Su gloria está naciendo Eso Su gloria está descendiendo Cuánto lo cree Dale un aplauso al Señor 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 Su gloria Su gloria está naciendo